Música Maliste en la hieldera y se va a ser desvelada Quiero relacar en este fin de semana Que traigan un grupo y se toquen una tana El día de hoy no va a haber parada Música Estoy agradecido con todo lo que tengo Mi familia querida saben que yo los aprecio Mis hijos hermosos que doy la vida por ellos Ellos son mis ojos y los cargos tienen pecho Música Soy amigo del amigo, doy la mano cuando puedo Soy un camarada, tiempo es malo, el tiempo es bueno No soy mansito, también sé defenderme Si quieren calarle, ando el tiro con los jueces Hoy gracias a mi padre por las enseñanzas Recuerdos de morrío que nada nos faltaban Lograron la justicia, las rejas lo llevaban Gracias a Dios están fuera pa' contarla Música Una cerveza su vino pa' agarareada Con hermanos fichas que nunca me faltan No jalamos los reces pa' seguir la vacanza Ya me despido, voy a seguir la pisteada Música 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 Música